Un saludo para la comunidad académica de la Universidad Nacional de Colombia. Desde la División Nacional de Estrategia Digital queremos brindar información acerca de los 100 primeros días de nuestra gestión. Esta dirección está compuesta por tres oficinas, la Oficina de Arquitectura Organizacional, la Oficina de Gestión de la Información, la Oficina de Gobierno de Administración, cuenta también con dos divisiones, la División Universidad Laboratorio, la División de Gestión Tecnológica. Esta división cuenta también con varias secciones. La primera sección es la sección de Seguridad de la Información, ubicada en la sede Manizales. La segunda sección es la sección de Identidad Digital, ubicada en la sede Parmira. Y la tercera sección es la sección que está ubicada en Medellín, que se encarga del desarrollo de aplicaciones. Hay una sección a nivel nacional que se encarga de la infraestructura tecnológica de todas las sedes. Y durante este periodo de gestión hemos avanzado en los procesos de transformación cultural y digital a través de 18 proyectos de inversión nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.